El Campeonato Comunal de Cueca a los representantes de las agrupaciones y a disfrutar de esta jornada llena de música y baile. La Casa de la Cultura fue el lugar elegido para efectuar la actividad, donde las parejas participantes mostraron todo su talento en nuestro baile nacional, para destacar frente al jurado, compuesto en su totalidad por personas conocedoras del folclor, cuyo presidente fue el director comunal de Educación David Riquelme, quien es además el director del ballet folclórico municipal Ayicantún de Munchen. Fue una difícil competencia donde se eligió a los mejores representantes de nuestro baile nacional, resultando como ganadores Emma Beltrán y Leopoldo Rivas. El segundo lugar lo obtuvieron Feliciana Lepe y Alcides Rodríguez, mientras que la tercera plaza fue para Gabriela Ortiz y Humberto Riquelme, quienes recibieron distintos reconocimientos y regalos entregados por la alcaldesa subrogante y los concejales presentes. La alcaldesa subrogante Angélica Sangüesa se mostró sorprendida por el entusiasmo de los participantes, y aprovechó también la ocasión para felicitar a los ganadores y a todos quienes participaron. Bueno, sorprendida por las ganas, por el entusiasmo, una actividad, la verdad es que es maravillosa, donde ellos mismos transmiten, no es cierto, la alegría de que en cierta etapa de la vida, desarrollar actividades que les permitan establecer lazos con otras personas del mismo grupo etario, salir un poco o disfrutar en esta etapa de la vida de otras cosas, ya habiendo dejado el mundo laboral, y en fin, yo creo que es lo que les enriquece este tipo de actividades. Felicitar a los ganadores, pero en realidad a todos quienes participan, yo creo que aquí lo relevante más que el primer lugar o los tres primeros lugares, es las ganas de participar y lo que este tipo de actividades, no es cierto, representan para nuestros adultos mayores. En tanto, los ganadores también se mostraron contentos, ya que es segunda vez consecutiva, que logran el primer lugar en este campeonato comunal. Bueno, estoy contenta, pero más que, como te dijera, de ganar, es participar, porque eso es lo que más nos hace falta a nosotros los adultos mayores, participar en estas cosas, porque nos alegran, podemos salir de nuestras casas, de la rutina diaria, y a lo único que tenemos que hacer nosotras a esta edad es participar en todo lo que nos haga feliz. Y a mí me encanta la música, la música porque nos hace feliz, nos alegra. Yo no sabía ir a las cuecas y aprendí. Bueno, gracias le doy a Dios por estar aquí y por ganar también, o sea, no tanto por ganar, pero por poner la cara por los adultos mayores, por poner la cara por Murcién. Sí, bueno, yo de ser ganador este año ya es, pero igual le doy muchas gracias a la señora Ema, porque sin ella no haría nada. Pero igual la idea mía sería poder pasar al provincial, pasar al provincial, a ver si nos da la correa. O sea, eso es pirado siempre, son las ganas, eso trato de esforzarme harto, pero es difícil, sí, es difícil, pero no es imposible. Pero igual le doy las gracias a todos acá, a la Muri, a todos los que lo apoyan. La actividad estuvo amenizada por el conjunto folclórico Candares del Adulto Mayor, quienes gracias a su amplio repertorio hicieron bailar no solo a los participantes, sino que también al jurado de esta competencia. Además estuvo presente el ballet folclórico del Liceo Nuevo Mundo, quienes mostraron su talento frente al público presente.